El siguiente caso ha intensificado la batalla entre autoridades locales y federales. Esto sobre los derechos de los migrantes, ya que agentes de LAIS llevaron a cabo el violento arresto de un indocumentado, donde un joven además resultó herido de bala. Así es, y Rosa María Orbeck nos tiene el reporte completo. Adelante, Rosa María, contigo. Así es, gracias. Muy buenas tardes. No es la primera vez que los agentes de LAIS actúan con lujo de violencia para arrestar indocumentados. Y no les importa si es Ciudad Santuario, como ocurrió en este caso en Brooklyn. Nueva York. Eric Díaz, de 26 años de edad, recibió un disparo en la cara cuando intentó detener un arresto del Servicio de Inmigración y Aduanas. Los hechos ocurrieron el jueves 6 de febrero en Brooklyn. Los agentes buscaban cumplir la orden de deportación de Gaspar Avendaño Hernández, quien días antes fue infraccionado por la policía de Nueva York por conducir con placas falsas. El hijo de la novia de Avendaño, Eric Díaz, intervino para detener el arresto y recibió un tiro en el rostro. Tanto él como Avendaño les dispararon con una pistola teaser. Fueron trasladados a un hospital por lesiones. Ambos se encuentran bajo custodia de ICE. Este es el momento en que salen del hospital. La protesta de la comunidad proinmigrante los esperaba. No está solo, no está solo. Autoridades y miembros de la comunidad de Nueva York realizaron una conferencia de prensa para protestar por este tipo de violaciones a los derechos de los indocumentados, ya que se están dando con más frecuencia en Ciudad de Santuario. ICE no tiene la razón y la racionalización de por qué utilizar un arma de fuego para dispararle a una persona inocente que está completamente desarmada. Le pedimos a ICE que inmediatamente cambie sus tácticas y cambie su sistema de trabajar y respeten. En un comunicado de ICE indicó que en el incidente dos de sus agentes fueron trasladados a un hospital para ser atendidos por heridas leves. Sin duda alguna este caso sigue generando protestas a nivel nacional, pero sobre todo y lo más importante es que hay una carpeta de investigación federal. Regreso con ustedes al estudio. Gracias por la información, Rosy.